La Diablasa Puenzana, indicada para toda la banda que esta noche les quiere bailar de las cumbias sabrosas en esta noche Vamos a bailar, agarrando pareja Vamos a bailar Va la chica congelona Va lejero de humo a Chalumo Va la chica congelona Vamos a bailar Y esa noche con la mano arriba Con la mano arriba Diablasa Puenzana Sapa, 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 Sapa Sapa, 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 Sapa Para cambiar el Cholis Ajito Para Chicago, Gelona Vamos a bailar ¿Quién es? Aguijo Gabla Viviernes Vamos a bailar Sampisana Diabla Cumbia Para Betty Vamos a bailar Para Nati La masa escandalosa Sampisana Diabla Vamos a bailar Para la masa escandalosa Cumbia Y se puede regalar un saludo Es una etapa Projeción de Celsa Ya nos acompaña Cumbia Sampisana 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 Aguijo Para la masa escandalosa Para Endermix Miquel 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 De corazón Cumbia Sampisana Vamos a bailar Sampisana 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 Famoso Mocho Es amor El Gachimán Es mocho El Gachimán Para la banda Que nunca muere Para la banda Banda de antaño Sepetimal Sampisana Sampisana Para la banda Maldita Banda Maldita Vamos a bailar Para la banda Que nunca Nunca falta Para la sección Malía Que como se vola Sampisana Para el Chorris Maybe Para Brian Cesar Para Charlie El Joker Ya se presenten Vamos a bailar Sampisana 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Cumbia Para Bela Banda Para la del dos plus Almas olvidadas Y el Chico de Trenos Para Titanes en Sabor Y la banda RPB Para Diseñas Moreno Y Gachito Y el Choles Vamos a bailar Esta noche Esa noche Esa pesada Cumbia Y ahora Al izquierdo Aquí en BTP Vamos a Pikachu Venga pa'l morro Cumbia Este va Esa cantita Llegó a la gente De Santa María Las divitas Sordidor de por vida Esta noche Para Moserí Moserí La voz Es voluminante Llegó con el timbal Y a su domingo Cumbia Sabal Sampisana Para dosis Para dosis Para dosis California Sampisana Sampisana Y el Chico de Trenos Y el Chico de Trenos Hola perra vida Para Califas El timbal Cumbia Se va la cumbia Para llamar Los huevos Upa Pepa López Para su manía Para Andes Ángel Fito Borre Vick Para Fiddy Ejane Sampadali Ajá Ajá Vamos a bailar Para Yessi Es mi consentida Ajá Sepetimal Para Malita Y el Timbal Següero Sanda Para Chael Estruma Evis Cote Para Biss Loco Tigre Yori Echido Juniors Ajá Para la Chico Cogelona Ajá Se va la cumbia Ajá 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 Se va la cumbia Ajá Es el tema sabroso Hoy en esta noche El tema titulado La viebla sapuesana De las cumbias editadas En esta noche Para el placer